Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Vamos a por las últimas batallas de rescata al dragón sin llaves El dragón aplastante es nuestro objetivo 48 de 50 batallas realizadas En el mejor evento de la historia de Dragon City Vamos a luchar contra estos dragones legendarios de nivel 58 Seguro que me lo van a poner muy difícil Pues vamos allá con mis mejores dragones 6 contra 6 Ese dolor arcaico ha dolido A ver ese super ataque también ha dolido Fenómeno Esto pinta muy bien Es un golpe, un muerto Y eso que son de nivel 58 Pero la verdad que es la ventaja de clase Se nota un montón Ese ha aguantado un poquito Ya me han eliminado un dragón Pueden eliminarme hasta 2 A ver ahora Pues no Ahí viene el golpe fortísimo Victoria en la batalla 49 Para recibir 5 orbes legendarios ¿Qué significa ahora? Hay que luchar contra un dragón heroico de nivel 60 Vamos a ir bajándole un poquito la vida A este listillo noble dragón puntuación Oh, es un máquina Bueno pues empezamos a quitarle un poquito de vida Y ya me ha eliminado un dragón Bueno, no pasa nada Todo está previsto Faltan 3 días para acabar el evento Y es lógico que con el tiempo Lo elimine Lo que he dicho Varias veces en varios vídeos Este es el mejor evento de la historia de Dragon City Desde que llevo jugando Han dado Más de 50 millones de comida Un montón de fichas Un montón de orbes Y 3 dragones Es espectacular No me puedo quejar Al revés Estos 50 y tantos millones de comida Los voy a aprovechar para subir mis dragones A nivel 3 de 5 Y desbloquear así La siguiente fase Para poder subirlos a nivel 40 Bueno, he perdido Pero No pasa nada Hay que seguir Bajándole Los humos A este noble dragón Puntuación Elijo otros 6 dragones Y a seguir quitándole vida Le hemos quitado Un tercio, eh No está mal Eso sí Ahora cada golpe que él da Me va a iluminar a un dragón Y esto se puede eternizar Si vamos luchando con dragones Con tan poco nivel Así que tendré que esperar A que se recuperen Los mejores Son solo 4 horas O sea que tampoco Tampoco vamos a A rompernos las vestiduras Así que Último golpe Ya hemos pasado de la mitad de vida No está nada mal Así que yo creo que en 2 luchas Dentro de 4 horas Lo podremos derrotar Pues ha llegado el momento Después de 49 luchas 50 con esta última Mando a mis mejores dragones 5 heroicos Y un legendario A luchar Contra este noble dragón Puntuación De nivel 60 Es una bestia parda Gigante Fuerte Y con mucha vida Pero Que con suerte Le puedo atizar En esta lucha Y si no es la siguiente Tampoco importa Ya me acaba de eliminar A 2 Ese golpe es buenísimo Ya tiene la vida en rojo Y aunque sigue dando un golpe Un muerto Creo que le puedo eliminar Solo hay que aguantar Perfecto Yggdrasil aguanta Yggdrasil le intenta machacar Le ha dejado al Mordaz La oportunidad de destrozarlo Con esas Golpe de cañón Acabo de liberar A este dragón Y por lo tanto He vencido en rescata Al dragón sin llaves He finalizado La pista Sin llaves Y me llevo este Magnífico dragón Aplastante Que chulo Es un cerdragón Porque tiene toda la pinta Y está cachas El mamón Es que cuando se gana Todo son Rimas El evento de rescata El dragón ha finalizado Mantente alerta El próximo llegará pronto Y ojalá sea También sin llaves No creo que caigas a breva Porque sería De caerse la baba Ahí está Sin llaves y sin reglas Los dragones Encadenado de látigo Y aplastante Han venido A mi inventario Espero pronto llevarlos Y el dragón aplastante Es con dos estrellas Bueno, bueno, bueno Fantástico El mejor evento De la historia Señores Acaba de terminar Qué pena Bueno, pues Espero que en próximos capítulos Estos dragones Puedan ir a la torre Nidal Para Incubarlos Y tenerlos En el libro de dragones Felicidades A todos los que hayáis Conseguido Este dragón aplastante De dos estrellas Y todo ese montón De comida Un aplauso Y muchas gracias Para Dragon City Aquí voy a aprovechar Para dejarlo por hoy Esperando que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque sigo Jugando E investigando Dragon City Hasta luego ¡Suscríbete al canal!